Pues si atendemos a la chinche verde, cierto es que antiguamente no la teníamos tan localizada como tal porque pensábamos que eran daños fisiológicos por frío, porque nosotros veíamos una necrosación en los brotes pero ya en los últimos años, lo que era una placa secundaria, hemos visto que se está convirtiendo en una placa primaria de hecho, en cualquier explotación de cítricos de la zona, si entras sigilosamente y sabes dónde mirar posiblemente la puedas encontrar y documentar normalmente la chinche lo que hace es que clava el estilete en el pedúnculo floral y le inyecta una especie de toxina se suele ver muchas veces las gotitas de savia, inclusive cuando va a la explotación que incluso brillan al trasluz y lo que hace, ese botón floral lo que hace es que se pudre y cae lógicamente si se cae y se pudre pues perdemos la producción del año que viene muy llamativo es porque si nos acercamos también en cierta, por el suelo se ven cuando el ataque es bastante severo se ven muchos botones florales en el suelo consejo, aparte de parametrizarlas e intentar luchar contra ellas con las medidas o las herramientas que tenemos disponibles, pues focalizar mucho también el tema de los cortes los cortes de poda que no son completamente rectos, el pequeño descascarillado que queda incluso en el tronco es un refugio perfecto para las chinches que no son completamente rectos, el pequeño descascarillado que queda incluso en el tronco